No sé, no sé si a mí, no sé si a mí, no, ya, ya está dura. Chacame, no se lo miras. 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 No, 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 no. Nadie me está viendo Mi live stream Me hace mejor Me hace peor ¿Vale? Welcome to Straits Oh, oh, oh Oh, oh, oh A mí no Obvio A mí también Nosotros 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 Hijo Me estás viendo, Mau Mau ¿Te me quedas aquí? Sí, me estás viendo En YouTube El que nos está viendo Mándeme un comentario En medio de sus clases Como la otra vez No, pues ábrete Ok, ok, ok Ah, ya, ya clasifique yo No Ok, ya ¿Te clasificaste? No es mi hermana No es mi hermana Mándeme un comentario El que tú está viendo Amor, ella se fue No mandó ni comentario Su papá Su papá Su número Sí Su número Número Juan Tuna Mega Fán Imagínate 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 One second challenge One second Imagínate Three Two One Empieza Y ya ganamos Tarda más Bueno, yo no voy a hacer el truco Ya Ya no voy a hacer Bueno Bueno La verdad No, casi de todo Porque Yo estaba defendiendo Y yo quitándole las pelotas A su Porque si no tuviera más pelotas La su No No ¡Sí! Sí Sí, protégelo Voy a ayudarte a defenderlo Ya ¡Oh! ¡Oh! Lo voy a quitar en el amarillo ¡Oh! ¡No voy a quitarlo! ¡Oh! Sí Vamos a tener otra Ya tenemos otra Hay que asegurarla que Acabamos de tener Sí Ok Voy a quitarle Ahí Mande Ahí voy Sí Mande ¡Buenot! Es verdad Un fallo Es verdad Es verdad ом ¡Nunca! 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 Voy a acabar el stream. Voy a hacer otro ahorita. Porque no se caben.